Clamado, Caso Sobe, detuvieron en el inicio de la semana Cositorto. Quiero arrancar por donde debe comenzar todo, por el inicio. ¿Cómo llegás a meter Guita ahí? ¿Te llaman? ¿Ves? ¿Cuál es esa historia de inicio, Ángel? Bueno, en realidad, Rodrigo, quien ha hecho una inversión muy fuerte, no he sido yo, sino Juan Manuel. ¿Tu hijo? Juan Manuel es mi hijo. Yo soy el manager de Juan Manuel, pero, además, él es mi hijo. La inversión fuerte está realizada por parte de él. Con lo cual, si vos me preguntas cómo llega Juan Manuel a invertir en Sobe, bueno, a ver, nosotros estamos en Vida María, que es una ciudad pequeña, donde nos conocemos todos, y, bueno, Juan Manuel llega a partir de comentarios. De gente que, bueno, que había invertido, a la cual, supuestamente, le estaba yendo muy bien. Así que, bueno, es a partir de esto que Juan Manuel hace una inversión en el holding Sobe. Una inversión importante. No vamos a detallar números, pero es una inversión importante. Sí, es una inversión, sí, muy importante. Muy importante. ¿Vos te enterás luego, cuando ya la inversión está hecha? Porque, a ver, sos manager, sos padre, sos consejero, o decís, mirá, la verdad, o te enterás después, o te enterás en el trajín. ¿Cómo fue vos llegar a dar con este dato? Sí, mirá, me enteró ahí. Es decir, también debo decirte que cuando Juan Manuel me propone acompañarle de alguna manera, yo en su momento estuve de acuerdo, aún imaginando que algo raro había. porque, a ver, los bancos más potentes del mundo, seguramente vos estás perfectamente informado, te dan el 3% en dólares anual, en el mejor de los casos, y el holding Sobe te proponía el 7.5 en dólares por mes. Claro, era imposible. Entonces, bueno, la verdad es que era muy llamativo. Sin embargo, como te decía hace un momento, el comentario de mucha gente, que, bueno, que estaba cobrando ese 7.5% en dólares. Así que, bueno, nada. O sea, a ver. Pasó lo que pasó. Ángel, vos le sentiste olor a esto, pero dijiste, bueno, dale, vamos, y probemos a ver qué pasa. A ver, cuando Juan Manuel me, digamos, de alguna manera me propone acompañarlo, él ya había realizado una inversión fuerte. Así que, bueno, nada. Como te digo, las cosas están como están. Me han consultado desde otros medios y me han preguntado si nos sentimos estafados. La verdad es que no me corresponde a mí. Yo no tengo los elementos para determinar si se trata o no de una estafa. Esto, imagino, entiendo que le corresponde a la justicia. Si vos me preguntás si hacia nosotros hay incumplimiento de pago, claramente sí. Es de conocimiento público. Pero estafa, la verdad es que no me corresponde a mí la utilización de ese término. No todavía, porque primero tiene que establecerlo la justicia. Claro, el tema es que tal vez los colegas te han preguntado desde la parte burocrática vos cómo te sentís, Ángel. Ahora, yo desde la parte de la criollada y el sentimiento te pregunto. ¿Vos qué creés? ¿Vos cómo ves esto? O sea, porque yo sé que una opinión formada sobre la situación claramente tenés. ¿Vos qué creés de esto? A ver, yo creo que es mínimamente, cuando menos creo que es muy difícil que la plata se pueda recuperar. Ahí está. Pero esa es una apreciación mía, personal. Vos me preguntas, desde mi parecer, yo debo decirte esto, en honor a la verdad, debo decir que yo considero que la recuperación del dinero invertido es difícil. Yo veo un escenario complicado. Pero bueno, es, mi parecer, es una opinión personal. Es que, ¿sabés qué pasa, Ángel? Es como que la bola se hizo grande también. En un momento fue Villamaría, luego empezó a acceder fronteras. Después, por ejemplo, acá en la zona eran apuntadas otras técnicas similares a lo que hacía hoy. Se armó, a ver, hablando mal y pronto, se armó un quilombo bárbaro. La justicia tuvo que intervenir. Y es verdad, yo en la apreciación pienso lo mismo que vos. Porque la gente que ha puesto dinero, sea poco, sea mucho, no lo recuperó. Le dijeron, no, en cinco años, no, en cuatro años. Y ahí van a estar a la espera. Yo la apreciación es idéntica a la tuya. Ahora, ¿en algún momento hubo alguna retribución o no lo sabes a eso, Ángel? ¿Hubo en algún momento? ¿Ganaron algo en algún momento? A ver, luego de la inversión realizada por Juan Manuel, él alcanza a cobrar un pago. Un solo pago. Y después, bueno, lo que todos conocen. Ahora, ¿ese pago fue del porcentaje negociado, de lo que decían? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Tan es así que, bueno, cuando llegó el momento del retiro en dólares de ese dinero, en concepto de intereses generados por lo invertido, bueno, el primero que se entera, creo que fui dos, porque yo tenía alguna duda, algo me hacía ruido por lo que decía hace un momento. Los bancos más potentes del mundo te dan el 3% anual y el holding PSOE proponía el 7.5% mensual. Pero debo decir también, en honor de la verdad, que un pago se cumplió en tiempo y forma, tal cual lo ha establecido. Ahí ya dijiste vos, ya quiero invertir yo también con el primer pago. ¿Ya te agarró ganas de...? No, para ese momento ya lo había hecho. Ya lo había hecho. De todas maneras, lo mío no es significativo. Sí, sí, sí. Nada.